...defendiendo de Cravero, como Vestani, está tratando de avanzar y se fue y le bailé, le bailé de costado y luego pudo esquivar con lo justo, Grasso, se complicaron los dos y ahora el que aprovecha es Matías Memel. Increíble, la remontada de Grasso que ahora tiene un impas, también el Añez trataba de avanzar, claro y todo arranca, fíjense, hay un leve toque.